Oye, hay que salir con tiempo de casa porque luego vienen los accidentes. El día de ayer una joven de milagro resultó prácticamente ilesa luego de volcar la unidad en la que viajaba sobre el libramiento Naciones Unidas. El accidente se presentó justo cuando el conductor, un joven, estamos hablando de un joven, el conductor pues de esta camioneta tipo pick up se desplazaba de oriente a poniente sobre el libramiento y al llegar al cruce con las vías del tren, el presunto exceso de velocidad, provocó que perdiera el control del volante dando volteretas y se impactara finalmente con un árbol para terminar ya en posición normal, pero la camioneta dio vueltas, al sitio acudió una ambulancia de la Cruz Roja para valorarlo, él se negó a ser valorado y de hecho se fue de la unidad por su propio pie, abandonando la unidad ahí. Los elementos de tránsito arribaron al sitio para tomar conocimiento del accidente y ordenaron el traslado de la camioneta al corralón para su resguardo en espera de que sea reclamado por su dueño, para entonces responder por los daños ocasionados. Agüey Seguros y Fianzas, tu agente profesional de seguros presentó.